Hola soy Ernesto, bienvenidos al canal, hoy hablaremos, acerca de la razón por la cual las, explosiones nucleares, tienen forma de hongo. La imagen del hongo nuclear, es una de las, pesadillas del ser humano en la actualidad, sobre todo se nos viene a la mente una tercera, guerra mundial. Sin embargo la razón de que se forme un hongo, es lo que tratamos de, descubrir con este video. Para empezar, una explosión nuclear genera una burbuja de gas muy caliente, por una elevada emisión de rayos X, que ionizan y calientan el aire que, circula. Sabemos que el aire caliente pesa menos, al estar más separadas sus moléculas, por ello el aire sube y se expande. En el caso de una explosión nuclear, el aire sube a, una velocidad enorme de, debido al cambio repentino y extremo. Esto crea una intensa corriente, ascendente que arrastra más aire y materiales. Así es como se forma la base del hongo. Las, temperaturas más altas se concentran en la parte central de la bola de fuego. Su, interacción, con el aire frío de la parte exterior, origina un movimiento circular, que, crea un remolino de material hacia afuera y hace crecer la cabeza del hongo. En la parte, final del hongo se crea como un sombrero, que este sombrero sea más o menos plano, lo, determina el choque de la nube de gas contra el límite de la troposfera. La bomba que, genera la cabeza más plana es la de hidrógeno. Su bola de fuego sube tan arriba que golpea, la atmósfera que separa la troposfera de la estratosfera. En esta capa fronteriza, existe, una notable diferencia de temperatura, es aquí que la bola de fuego no cuenta con, suficiente calor y se aplasta. Gracias por visitar el canal, si te gustó el video deja, comentarios y suscríbete para más contenido. Si te interesa lo que oíste, dejaré un, resumen en la descripción del video.